Junio se despide con buenas noticias para la comarca de La Janda y la provincia de Cádiz. El número de parados ha bajado en general en toda la provincia exactamente en 6.467 personas, una cifra que se refleja en la comarca con buenos datos para las localidades de La Janda Litoral. Bejer deja el número de parados en 1.598 personas sin empleo, una cifra que mejora con respecto a 2017 en poco menos de medio centenar. Y es que junio este año ha logrado reducir el número de parados en este municipio en 176 desempleados. Esta cifra ha sido superada por Conil, segundo municipio que más reduce el paro durante el mes de junio en la comarca con un descenso de 238 parados, lo que deja la localidad con 1.796 desempleados, casi 100 menos que el año pasado. Barbate, por su parte, es quien más empleo ha logrado crear en el mes de junio. El municipio lograba restar a la lista del paro 378 barbateños, algo que deja a Barbate con 3.078 parados, muy cerca de lograr reducir el número de desempleados por debajo de los 3.000. El sector servicios, la construcción y las personas sin empleo anterior son las que siguen liderando el ranking, mientras que el paro femenino no logra estar por debajo del masculino ni aun cuando la temporada estival haya comenzado.